Continuamos aquí con el amigo Miguel Ángel que ahora nos está presentando aquí la tiendita donde tiene ahora sí que toda la artesanía, ¿verdad? A ver qué tiene aquí Miguel Ángel. Me mencionaba que, por ejemplo, esto son dos maderas, es una técnica de combinar dos maderas ayacahuite, sabino y pirograbado, y esto es un espejo. Yo les puedo garantizar que hasta la fecha yo no los he visto, estos en otro lado. Son únicos. Los hacemos aquí. Luego tenemos, por ejemplo, una llave que es portallaves. Luego aquí los trompitos ya los hacemos llaveritos, tanto con llavero como con base. Luego tenemos marcos, portarretratos, aretes. Esta también es otra vez dos combinaciones ayacahuite, sabino y pirograbado. Y esto es sabino y es muy aromático. ¿Alajero? Sí. Esto es para una dama, por ejemplo, es un regalo muy bonito. Aretes de, es madera y decorada y algunas de ellas están con semillas. Esto ya lo hacen también inclusive las nueras. ¿Aquella qué madera es que se ve? Esto es sabino. Es sabino. Esto, por ejemplo, les invito a que huelan esto. Por eso le llamamos madera aromática. Huele muchísimo. Muy rico. Entonces esto es madera de sabino y es muy aromática. Hasta los tequileros también. Sí, también hay que ver. Igual de madera de sabino. De sabino, sí. Y luego hasta la caja fuerte de madera. Otra cosa que podemos presumirles es que esto también. Ah, sumir nada más. Esto funciona aquí que podemos verlo. Podemos alinear estos discos, las ranuras para que se abriera. Acá solamente con los números, con la clave, con la combinación. Ah, mire. Está enlazada. Otra es madera de yacahuita. Está enlazado. Esto ya no se hace mucho. Esta madera tiene estas incursaciones para que esta tabla no se pandíe, no se deforme. Y sí funciona. O sea, tiene uno que poner, digamos, 10 a la izquierda, 40 a la derecha y otra vez a X. Como una caja fuerte. Entonces, para abrirla con la combinación nada más. Luego mencionaba yo trompos de adeveras. Ah, los de adeveras. Los de averdis. Esta madera es encino y siempre yo los hago con tornillo. Este es un tornillo. Primero meto el tornillo así como se fijaron con el clarito. Sí, con el que vimos en la primera parte de la entrevista. Meto el tornillo, corto la cabeza y lo torneo sobre su propio eje. Estos nunca jamás me quedan descentrados. Porque la gran mayoría de gente y de colegas los hacen los trompos y luego les ponen la punta. Hay quien les pone un clavo y después no es bueno porque se sube o se parte el trompo. Y acá no, porque este es un tornillo para moverlo. Queda muy bien. Y ya este, el original, ¿en qué tiempo más o menos lo realiza? Bueno, sí, ya me lleva un poco más tiempo. ¿Haces un poquito más? Sí, porque inclusive esta madera es dura. Entonces aquí los despachamos, le ponemos su cuenta, le ponemos su nombre y le damos una basecita. Esa es nuestra forma de... ¿Esto que está acá qué es? Son gargantillas, es un tejido así a mano que lo hace la otra nueva y también calado. Otros alajeritos, un recuerdo de Tlaxo para el que quiera llevar un recuerdo. Sí, y por ejemplo esto, este barniz sí se puede, le podemos dar un ejemplo, el nombre con pirógrafo y lo personalizamos. Aquellas afuera no porque ya tienen barniz, entonces por dentro sí les podemos grabar. Y estos también ya tienen un poco de más decoración. Sí, y ese va pintado a mano también, ¿no? Sí, sí, todo es hecho a mano. Todo totalmente. Esto de acá arriba también está muy bonito. Sí, sí. ¿Cómo se llama ese tipo de trabajo? Ese tipo de calado. Calado, calado. ¿Son carretillas o qué son? Sí, más o menos así. Carretillas, ¿verdad? Sí. Pues ahí está, amigos, para que ustedes cuando vengan a visitar al amigo Miguel Ángel, un favor que la dirección para que los amigos sepan, porque ahorita nos costó un poquito de trabajo llegar, déles usted la dirección. ¿Cómo así con santos y señas? La calle se llama Gabriel M. Hernández, número 12, usamos el número número 12, atrás del jardín de niños de José María Morelos, del centro, ¿no? Como una orientación. Sí, atrás, en la patria de atrás. Y si no preguntan por Miguel Ángel, ¿verdad? Sí, nos conocen aquí. Y aquí ya lo conocen. El taller Madden. Por donde vive el clascomóvil y también nos conocen. Ah, el clascomóvil, así es. Sí. Para que cuando ustedes vengan, pues Miguel Ángel haga la invitación para que vengan al Con todo gusto a nuestros visitantes. Que vengan a los amigos. Los recibimos con todo gusto, los atendemos, les hacemos el recorrido como ahorita lo acabamos de hacer. Así es. Y aparte se pueden llevar un bonito recuerdo hecho aquí con las manos de Miguel Ángel. No cobramos porque vengan acá. Tampoco pagamos a las turoperadoras para que nos traigan personas, pero cuando nos visitan es posible. No, y lo más importante que platicamos ahora sí que desde el inicio, tradiciones. Usted, todo esto, pues es una tradición muy bonita. La carpintería, pues es así que. Sí. ¿Qué más? Desde José, José el carpintero. Imagínese, es ahora sí que uno de los oficios más antiguos, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, pues que los niños, los jóvenes, yo le pediría a Miguel Ángel que usted le enviara un mensaje a los niños, a los jóvenes que en estos momentos nos están viendo y escuchando. ¿Qué mensaje les enviaría usted? Pues, digamos, por ejemplo, los trompos requieren una sincronización, una psicomotriz, algo así, o sea, requiere entrenamiento para bailarlos, pero una vez que ya los domina uno bailarlos, es divertido, ¿no? Claro, mucha gente ya no lo hace, ¿no? Pero eso estamos queriendo poner otra vez a la mano y a precios razonables nuestro producto y quien ha hecho con calidad para revivir esto. Hemos participado en algunas escuelas, han hecho concursos de juego de trompo y se premia precisamente con trompos. Con trompos para que los niños los... Y entonces, pues eso requiere habilidades. Y sobre todo las nuevas generaciones que ya no les tocó esto, los yoyos, por ejemplo, los valeros. Exactamente. Eso no tiene, ¿verdad? Ahorita si no. Tengo aquí uno grandotote. A ver, y si ya le tiene usted ahí, vamos a pasar por acá, amigos. Pasamos de este lado. Ah, no, pues sí está un poco... Este yo lo hice pensando que fuera decorativo, porque yo no soy hábil para esto, pero yo lo tenía una persona, y lo calculo así, y hizo 14 capiluchos. Ah, caray. Lo tenemos en el video. De uno a... Hay gente demasiado hábil. ¿14 de uno? Sí, sí. ¿De acá de ahí? Sí. Ah, caray. Yo ni me atrevo, porque no soy bueno. No, no, y además, pesa eso. Soy bueno, está muy pesado. ¿Este quemadera es? De hecho, no sé, es una manera tropical, pero es muy pesado. Está muy pesado, está más pesado. No, aquí un dedazo y se queda ahí. Sí, pero ese señor, ese señor sí, de veras, y otros más han llegado y son muy hábiles. También con los trompos, ¿no? Hay gente que... Yo los bailo, pues, al suelo directamente, pero hay gente que los baila al aire, que los están así, los tiene a casa. Sí, 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 no, no, el muertito. Hay mucha suerte, sí, etcétera. No, no, no. Pues, muy interesante, amigos, todo lo que nos ha presentado aquí el amigo Miguel Ángel, que por eso le estamos dando la segunda parte, porque hicimos la primera y ahorita la segunda parte. Y bueno, lo más importante, que no se pierdan las tradiciones, como ya lo comentamos. Y que vengan a visitar este pueblo mágico de Tlaxco, pues, aquí muy cerquita de Apisaco. Sí. Son 20 minutos, ¿verdad? Más o menos 20 minutos. ¿Cuántos de Tlaxcala? 33 más o menos. 33 más o menos. Luego sigue la ciudad de Puebla, Guamantla. Estamos a 50 kilómetros más o menos. 50 kilómetros. Es uno de los caminos hacia Veracruz. Sí. Guamantla, Jalapa y... Ahora sí que camino obligado. Y además muy bonita las autopistas para que ustedes vengan con toda la familia. Sí, se sabe, ejemplo, que aquí ya es un chascarrillo, ¿no? En la terminal de acá había antes autónomos que decían, Perote, Jalapa, Veracruz. Entonces alguien leyó, Pero te jala pa' Veracruz. Ah, Perote. Dice, yo nomás voy a ir a Perote. Pues sí, pues imagínense. Pero ahí decía, Perote, Jalapa, Veracruz. Entonces el señor que nomás iba a Perote dice, Pero te jala pa' Veracruz. Pero te jala pa' Veracruz. Pues ahora jálense, pero para Tlaxco acá, ¿verdad? Para que se vengan a Tlaxco, al pueblo mágico. Y van a conocer aquí al amigo Miguel Ángel, que es todo un personaje. Y además, les voy a decir algo, lo más importante. Pues vean ustedes todos los trabajos que él ha realizado. Y que como dice, ya 50 años. ¿Cuándo lo cumplen? En 21, si es que llegara yo. En 2021. Ah, ya falta menos. Ya falta un poquito. Ya son, serían 50 años. 50 años. De hecho, mi clon ese lo mandé a hacer para mi cumpleaños número 40 de Como Carpinter. Hicimos un pequeño cumpleaños. Y ahora, ¿qué planes tiene para los 50 años? Todavía no se le da algo. Bueno, primero, a ver si llegamos, ¿no? A ver, un convivio pequeño, modesto, pero con los amigos, eso es. Y alguna artesanía que haga por ahí conmemorativa, ¿no? Que se quede ya por una placa con 50, algo así, ¿no? De madera. Sí, podría ser. Bueno, amigos, pues muy interesante la plática que hemos tenido esta tarde. Todo el recorrido que ya ustedes lo van a ver, la primera y segunda parte. Y pues ya queda la invitación para que conozcan de veras este pueblo mágico de Tlaxco, Tlaxcala. Segundo pueblo mágico aquí ya del estado de Iguamantra, que también ahorita ya va a tener la feria. Ya tiene la feria y la noche que nadie duerme, el día 14. 14 para 15. Ya, próxima semana, es el miércoles para jueves. Ya fue la carrera de Cancachos. De la próxima semana. Nosotros también tenemos nuestra feria el 28 de agosto. Ah, eso. Y también en esos días pues hacemos exposiciones aquí en Zócalo, principalmente, o en el palacio adentro. Que es la parroquia de San Agustín también. Nos reunimos varios artesanos. Aquí hay como unos treinta y tantos talleres de carpintería. Ah, así es. Y también asaladeros hay buen tanto, etcétera. O sea que hay tradición aquí de trabajar madera. De trabajar madera. No sé si mencioné, pero mi abuelo fue carpintero, mi papá también. Yo escogí ser carpintero. Viene ya de... Y ahora dos de mis hijos, incluidas las nueves, ya también están con ellos en la cuarta generación. Eso es lo más importante. Y yo también, por ahí que tengo, una chiquita, dice que los días se paró. Entonces dice, cuando yo sea grande, voy a ser carpintero. No sé si no. Ya sería la quinta generación. Ya sería la quinta generación. Pues tienen que estar ahora para los 50 años aquí del amigo Miguel Ángel, que ya falta poco. Porque ahorita, miren, en el 2019 ya se está terminando prácticamente. Entonces ya de 20 y 21 se van de volada. Así que ojalá y Dios nos dé la oportunidad también a nosotros de estar con el amigo Miguel Ángel para los 50 años. Y también hacerle un reportaje especial, ¿verdad, amigos? Bueno, pues les agradecemos mucho, Miguel Ángel. Un gusto y un honor conocerlo. La verdad, de verdad, nos dio mucho gusto toda la explicación. Y dale un paneo nada más aquí para que vean su taller. Bien. ¿Y ya cuántos años aquí? Aquí más o menos unos 20 tal vez. 20. O sea que ya estuvieron... Sí, estuvimos en otro... Bueno, cuando era mi abuelo, ahí a la vuelta. Ajá. Su abuelo fue el fundador, digamos, ¿no? Sí, sí. ¿El fundador? Sí, exacto. O sea que ya... Pero él, herramienta pura, herramienta manual, no, 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 ni siquiera había electricidad en el pueblo. Sí, no, no. O sea, la electricidad aquí llegó en 1957, ¿sí? Y aún así, no tenían un acceso a motores. Entonces era... Todo rústico. Y yo después, a mí me tocó personalmente la transición entre me quiero atrapar a la rosa mano, a traer cosas a una cerrita, a una máquina de caladro, ahí, por ejemplo. Y ahora, pues ya tenemos un taller más en la casa, pero no tenemos. Y ahora, pues... Y Iba. ¿Y Tlaxo desde qué año ya fue catalogado Pueblo Mágico? Tenemos más o menos, me parece que como tres años. Tres años. Apenas, exacto. Tiene poco tiempo. Y también tienen que probar su gastronomía, los quesos, que se hacen por acá, muy sabrosos, que por ahí vamos a ir a visitar también quesos y mucho que ver, porque es la gastronomía, la cultura y, en este caso, la artesanía, que fue lo que conocimos hoy. Bueno, pues está la invitación también para que vayan a visitar a los amigos allá de Puerto de Veracruz. No sé, hemos ido a algún lugar. Ahorita está rico el calor, ¿eh? Está bueno el calor ahorita, casi 40 grados, pero bueno, ya en los meses que vienen ya van a empezar a correr los frentes fríos. Y aquí ahorita, de veras, estamos disfrutando de una temperatura riquísima. Siempre tiene normalmente esta temperatura. Sí, hay veces mucho más frío. Sí, claro, ya me imagino cómo estar en enero. Porque ya para que yo me ponga esto, amigos, ahorita allá en el Puerto de Veracruz ni vaya ni de sueño la tenía rumbada. Hasta por ahí ya las polillas dicen, ya nos vas a sacar a pasear, hasta que hicimos cíceres. Bueno, amigos, pues queda la invitación. Vengan de veras a conocer Tlaxcala, aquí el Pueblo Mágico de México. Muy cerquita, ya lo dijimos, desde muchas partes. Y también de la Ciudad de México, en dos horas, ¿no? Más o menos. Más o menos. Así que, pues, vamos a continuar el recorrido, amigos. Ahora vamos con la gastronomía, que es lo que continuamos. Transmitió para ustedes desde aquí, desde el taller Madden, de aquí de nuestro amigo Miguel Ángel, su amigo Leo Martz. Les agradezco, amigos, y continuamos el recorrido. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias.